El folclor vallenato está de luto. En el municipio de Ocaña, norte de Santander, fue asesinado a Bala Luis León, quien era acordeonero de Wilfrán Castillo. La noche de este miércoles 7 de septiembre en Ocaña, fue asesinado Luis Eduardo León Velásquez, mejor conocido como Lucho León, quien era el acordeonero del cantante vallenato Wilfrán Castillo. El lamentable hecho se registró cuando la víctima llegaba a su casa en la urbanización marina y fue interceptada por dos motorizados. Se conoció que el parrillero se bajó, sacó una pistola y lo despojó de una pertenencia y luego le dispara en repetidas oportunidades. Al ver que Lucho cayó agonizante, el hombre huyó con su cómplice. Familiares y amigos del acordeonero lo auxiliaron y lo llevaron rápidamente al hospital regional Elmiro Quintero Cañizares, pero minutos más tardes falleció. Varios habitantes de este municipio del Catatumbo por Twitter le reclamaron a la alcaldía de Ocaña y a las autoridades judiciales más acciones para frenar situaciones violentas como esta que enluta al género musical vallenato. La verdad que es muy lamentable este hecho sin esperar porque Luchito era una persona muy querida por todos en el gremio, tanto en el gremio como las amistades muy cercanas a él. De hecho tenemos, somos de la misma tierra, playeros y la verdad que es muy triste por esta noticia. Muy buenas tardes a todos. En este momento nos encontramos desde las afueras del Palacio Municipal, de la Alcaldía Municipal, donde a esta hora los músicos de Ocaña y la región se reúnen para hacer un plantón, para exigir justicia, para exigir que sus derechos y sobre todo su derecho a la vida sea respetado. A esta hora los músicos están en este lugar pidiendo justicia. Justicia, 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 justicia. Bueno, principalmente voy a hablar con una de las personas que tengo por acá. ¿Cómo es su nombre? Alexander Meneses. Bueno, Alexander, cuéntenos cuál es el motivo por el cual se encuentran el día de hoy afuera de la alcaldía haciendo este plantón. Bueno, el motivo de este plantón, pues con el dolor en el alma y lágrimas en los ojos, rechazando un acto repudiable, que es el vil asesinato de nuestro compañero Luis León, conocido como Luchito, en el cual todos los gremios musicales y toda la asociación cultural de Ocaña está en este momento rechazando todos estos actos vandálicos que afectan nuestra región. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.